Zona Rosa Es el primero del Mixtape que estoy trabajando ahora Que lleva como nombre Sabiduría El cual es una canción que expresa mucha tranquilidad Transmite mucha paz, mucha armonía Te conecta, te hace desprender de este plano material Y te conecta con el mundo espiritual Cuando las personas escuchan esta canción De una vez dicen, wow, el tema me llegó Chévere, bastante bacano Me siento tranquilo una vez cuando la escucho Y pues ha sido un muy buen trabajo Gracias a la mano de Alan Jessy Mendoza El cual hace parte de mi grupo de trabajo Hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo Y aquí estamos para hacer buena música La iniciativa nace en el momento en que Debido a todos los problemas Por lo que he pasado en la vida He decidido como desprenderme un poco más de lo que es lo material Y enfocarme más en lo espiritual a través de la meditación y todo eso Entonces, gracias a eso La mentalidad mía ha cambiado mucho Ya me he alejado mucho de lo que son las redes sociales La tecnología Me he enfocado más en la cuestión de la meditación y todo eso Y es a raíz de eso De los dones que he obtenido a través de eso Fue que nació la inspiración para poder escribir la canción espiritual El Barbero en sí Nace como resultado de muchos nombres Al inicio fui Ganglo Que son las iniciales de mi nombre Luego pasé a ser Andrews Horse Luego Lil Horse Luego Beat Wall El Barbero Android Entonces Beat Wall me gustó El Beat Wall me gustó Entonces Al ver que era un nombre demasiado largo Para la cuestión de los registros de mis canciones Y todo eso Dejé O sea Solamente es El Barbero ¿Por qué es El Barbero? Porque El Barbero Es el oficio que a mí me identifica Que aparte de hacer lo que hago Música También me dedico a la peluquería Entonces por eso que es ese nombre Y es para mí algo como más comercial En ese sentido Bueno En las redes sociales En mi Facebook personal me consiguen como Barbero Gamboa En Instagram me consiguen como El Barbero MC MC mayúscula MC Y así mismo me consiguen en YouTube En YouTube también me consiguen como El Barbero MC Ahí pueden seguirme en esas redes sociales Suscribirse a mi canal en YouTube Y checar todos los videos que tengo Porque o sea A pesar de que no hago una música tan comercial Como la hace mucho hoy en día Siempre me enfoco en dar un buen mensaje En ser algo bastante conciso y espiritual con mis letras Para alcanzar el éxito en la música La clave es perseverancia Si somos perseverantes alcanzamos lo que nos hemos trazado Pero antes de la perseverancia Primero tenemos que trazarnos una meta Bueno voy a hacer este tipo de música Dentro de tanto tiempo tengo que ganarme tal premio Por ejemplo así un Grammy Por decirlo así De aquí a ocho años ya tengo que haber cogido un Grammy Una vez lo coja pues Voy a seguir con tal cosa Tal cosa así sucesivamente nos vamos Pero la clave principal es la perseverancia Así que le digo a todas las personas que están detrás de pantalla Que quieren triunfar en la música, en el arte, en la danza, en la actuación Lo que sea, nunca se rindan Si les cierran una puerta, otras se abren Así que si no les dio aquí, busquen por acá Despierta mi mente bajo los deseos de amar que fabrica mi alma Dentro de las notas sufónicas espirituales que llenan mi calma Como aquel destello de luz del fotógrafo que trapa saco de imágenes Así se alimenta tu espíritu de ímpetu junto a la vida y sus márgenes Veo volar, sí, un alma sin alas con rumbo al triunfar No me importa, no, que clase de obstáculo deba pasar Saludos especiales a CNC y a Zona Rosa Y gracias por haberme invitado aquí Saludos también especiales para Alan Mendoza Mi gran amigo, mi camarógrafo Con el cual hemos venido trabajando juntos Gracias por invitarme a estar aquí Y pues que tengan buen resto de día Presiona el alma tras encontrarme conmigo mismo El Barbero MC Sabiduría Escucha Despierta mi mente bajo los deseos de amar que fabrica mi alma Dentro de las notas sufónicas espirituales que llenan mi calma Como aquel destello de luz del fotógrafo que trapa saco de imágenes Así se alimenta tu espíritu de ímpetu junto a la vida y sus márgenes Veo volar, sí, un alma sin alas con rumbo al triunfar No me importa, no, que clase de obstáculo deba pasar Yo, los problemas son efímeros Siempre recuerda lo primero Sé como quiera, no importa quien quiera Cambiar lo que quieras y di que no A comentarios negativos Vamos, ignoras a vos